Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Galilea Montijo reacciona tras cancelación de Pequeños Gigantes. La conductora Galilea Montijo reveló que la temporada actual del programa Pequeños Gigantes quedó completamente cancelada ante la pandemia. Aunque ya la semana pasada se había anunciado un paro en las grabaciones del concurso musical, hace unas horas Galilea Montijo confirmó a través de sus historias de Instagram que no habrá nuevos episodios de esta temporada. El pasado 22 de marzo se estrenó en Estados Unidos la nueva temporada de Pequeños Gigantes y ya entonces la emisión recibió críticas por reunir en un foro a decenas de personas, incluidos los niños que son los protagonistas del programa. Sin embargo, se supo que la emisión había grabado tres programas y esas son las que se han transmitido. Después de haber comenzado una temporada tan exitosa de Pequeños Gigantes, se tomó la decisión de cancelar por completo esta temporada. Por la salud de nuestros pequeños, de sus familias, de las familias de toda la producción, explicó Galilea en sus historias de Instagram. Montijo comentó que no hay una fecha para el regreso de la emisión. No sabemos, porque nadie sabe con certeza qué va a suceder. Probablemente regresemos hasta el próximo año. Galilea además comentó que no será posible que la emisión debute en México el próximo 26 de abril, como se tenía planeado. Estamos muy tristes, pero por otro lado, lo importante es la salud de nuestras familias. Paramos y cancelamos la producción en el tercer programa que ya habíamos grabado. Para esta temporada de Pequeños Gigantes, además de Galilea en la conducción, se contó con Vivi Gaitán como parte del jurado, en lo que significó su regreso a la pantalla chica. El influencer Juan Pazurita, el comediante Ariel Miramontes en su papel de albertano, y la cantante María León conformaban el resto del jurado. Cabe mencionar que la epidemia en México obligó a Televisa a que tomara otras medidas poco usual, pues suspendió la grabación de todas sus telenovelas. Desde este lunes no hay más llamados para grabar en los foros de San Ángel, y por ahora solo se mantienen en vivo los noticieros y el programa matutino hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones!